Red de Homies, Opa, DJ ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searchin' for a baddest bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them rats talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboz Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboz Takitaki rumba Woh-oh-oh-oh-oh Takitaki, takitaki, quiere un besito o un naki, una flota como Nagasaki, grande los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumbo. Dices que de mí la te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía. Pam 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 En mi cerradura, ya me entra tu llave En esta calentura, tú trate la baje Que tú en este vuelo, lo que no es pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló, te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena La cosa y tenga que mate No creo que puedes comprarme Me tengo cartera en mi carcamante Mi vida cambió, es de interesante Quédese que no están sobradas vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Cuéntate que un tren de presión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que sigo el tema Y mi cama suena Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta El del bajo se te meta por los pies Lo prendiendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez No, vamos pa' la esquina Naga rebotando, como gelatina Vos sigues currando, como medicina Sigue bajando, que en el cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si te pegues por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ca, tra-ca, tra-ta-ta Dale trabajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gustan cuando nos sedusen Hoy más no se suelta más cuando nos luces Apágamela, aja, aja Apágamela, aja, aja Apágamela, aja, aja Tra-ca, tra-ca, tra-ca Tra-ta-ta-ta-la-la-la-taca Apágamela, pa-ta-la-la-la-la Da-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Da-da-da- dame la otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Mambares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca aquí mismo se detona Esto se baila bien, chillen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de mente abierta No quiero una porción, hasta usted quiero completa La idea que está de noche y de día Independiente no le hace falta compañía Ella es decente pero solo buena el día Porque en la noche que amaba las ganas que tenía Esto no es casualidad Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tastura 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 Manda arriba porque tú te ves bien Tastura Mamacita te fuiste de nivel Tastura Mira cómo brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo cómo es que es Tastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura 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 Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende el becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro Baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material Edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura 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 La dura de la dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Pa' ver si tú le metes Plan B Es plan B Enquisa la perrea Y yo también Dime por qué todavía No ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby Las demás se salen Porque tú estás dura 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 Yo estoy dura Mando arriba Porque luzco muy bien Estoy dura Papacito Te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien así Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura 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 Fuimos Número uno Estás en primer lugar Con esa baby Yo quiero bailar Y mami cuando baila Quien te frene Eres una general Por eso te ves buena Tira la pista urba Mami si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia Es marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer Fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Estás dura 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 Que estás dura Mano arriba Porque tú te ves bien Estás dura Mamacita Te fuiste a nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Estás dura Dímelo Dímelo Con el que estás dura Yo te doy un 20 de 10 Estás dura 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 Tú tienes el 6 Otra como tú mami no hay Pégate dale Boom bye bye Papi si tienes el 6 Ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame Boom bye bye Tú tienes el 6 Otra como tú mami no hay Pégate dale Boom bye bye Papi si tienes el 6 Ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame Boom bye bye No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Y eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Prodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho Yo a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que a las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Ella es feliz soltera La reina de la pasarela Antes era niña buena buena Ahora verla como perrea Ella es feliz soltera La reina de la pasarela Antes era niña buena buena Ahora verla como perrea Para de moverse Usilito Mix Mártelos papi Para de moverse Ahora verla, verla Verla a moverse A los wiki, wiki, wiki No para de moverse Vela, verla Verla a moverse A los wiki Wiki, wiki No para de moverse Vela, vela Vela a moverse A los wiki, wiki, wiki No para de moverse Vela, vela Vela a moverse A los wiki, wiki No para de moverse Le gusta ser libre Sin que nadie le reclame Cuando sale de fiesta Y ella no llega Le gusta ser libre Sin que nadie le reclame Ella perrea, perrea Nadie la hace Ella es feliz soltera La reina de la pasarela Antes era niña buena Ahora verla como perrea Dímelo, Michael Ella es feliz soltera La reina de la pasarela Antes era niña buena Ahora verla como perrea Este es un perreo Oh, pégate pa' acá Que la música está suelta Y pa' yo quiero bellaquear Abran pa' sus niñas Que llegó su domadora Yo soy la culpable Que tu novio siga en coma Tengo el palabreo Yo soy en la zona Es el general Es el general el que la música corona Esto es Blady Love La nena del perreo Siempre bellaca Nunca bellaca De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean Siempre ando full Siempre flow claro You know how I do Siempre en lo oscuro Nunca donde hay luz Siempre mami Nunca hay mami No soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón Sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él Y yo soy su arma secreta La que dispara Y nunca falla Al que no le gusta que se vaya Bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi Si no da la talla Uy Pe perreito Pe perreito Pe perreito Pe perreito Pe perreito Pe perreito De esos que le gusta poner el DJ Pe perreito 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 De esos que bailamos contra la pared Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Hablo de la nalga Me tira Me tira besos Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay que calor Bajo hasta el suelo Y no pido perdón Papi Quítame el sol Tremenda fritanga Por si tiene hambre Quiere mi amor Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola Debajo de la espalda No quiero dinero No me hace falta Cuando me preguntan Si lo hago gratis Claro que no guapi Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Hablo de la nalga Vام Vocês It's concerts Ya tú sabes Esco La Nina YUTHEBRAEIN ¡Suscríbete al canal!